En la Escuela Oficial Rural Mixta de la Comunidad Agraria San Vicente Champerico Retaluleu, el presidente Otto Pérez Molina y la ministra de Educación Cintia del Águila inauguraron de manera simbólica las 85 obras de infraestructura educativa que el Ministerio de Educación ha finalizado este año en 15 departamentos del país. En el citado Centro de Educación fueron construidas ocho aulas, dos módulos de baños y un cercado perimetral, con una inversión de 1.569.716 quetzales. Adicionalmente, en el resto del departamento de Retaluleu, el Mineduc efectuó obras en ocho escuelas más. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.